El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosas me hiciste que no te puedo olvidar Si vienes Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelva Si vienes Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vienes Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelva Si vienes Si vienes Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelva Y en mis locos desvelos, como te recuerdo Desvelos versus a Dios queτη прос fallimentaron Y en mis locos desvelos le pido a Dios que se acuerdes Y en mis locos desvelos le pido a Dios que va a dudar Y en ch like queивет ser